La Policía Nacional Todos estos días han llegado noticias hasta nuestra redacción. Primero, tres de cuatro sujetos fueron detenidos tras perpetrar el robo en una villa. Esto fue en Constanza. Hay gente que renta a Airbnb, hay gente que se muda a lugares a hacer cosas. A veces se mudan en esta casa o la rentan por un Airbnb hasta dos días, luego en otra del frente. Y ahí estudian lo que hay y desde una se van a la otra. Voy a compartir la noticia para no entrar en especulación. Esto fue compartido por la dirección policial de La Vega. Agentes de la Policía Nacional pertenecientes al Departamento Policial de Constanza apresaron de manera rápida y oportuna a tres sujetos, señalados como los presuntos autores de haber perpetrado un robo en una villa de construcción o una villa en construcción. El hecho ocurrió en horas de la madrugada y en virtud del trabajo conjunto policía y ministerio público rápidamente se realizaron dos allanamientos donde fueron recuperados los objetos robados. Para ser específico, más claro, estos son ladrones que son conocidos. Los detenidos responden a los nombres de Sandy de la Cruz, Francis de la Cruz y Mauricio Gil, quienes, al ser entrevistados como parte del proceso de investigación, como ustedes se imaginan, admitieron los hechos. No pueden negarse porque son conocidos. Entre los objetos robados y además recuperados figura una planta eléctrica, varias herramientas, machete, carruche, etcétera, y otros muchos más utensilios eléctricos de construcción. Con relación al caso, la policía continúa profundizando las investigaciones mientras los sujetos detenidos serán puestos a disposición de la justicia. El colega, miren, primero miren las fotos de lo que se robaron. Melaza, ponme la foto de lo que se robaron. Miren ahí. Ahí están, señores. Wow, pero de todo. Ahora, Melaza, póngame la foto de los tres individuos, de los tres santos. Mírenlo ahí. Tres santicos, señores. Miren esos muchachitos. Y ahora, vamos a escuchar al vocero policial de La Vega, Dixon Rojas, colega periodista, quien también ofrece informaciones importantes sobre este tema. Adelante, Melaza. En la Policía Nacional, en esta dirección regional, La Vega continúa trabajando para seguir garantizando la paz en esta localidad. En ese sentido, agentes de la Policía Nacional perteneciente al Departamento Policial de Constanza, que comanda el Teniente Coronel Alcántara la Antigua, fueron informados de que en horas de la madrugada del día de ayer, individuos delincuentes sustrajeron herramientas, así como también otros objetos de una villa que se encontraba en construcción en el municipio de Constanza. Inmediatamente, de manera oportuna y en tiempo récord, y a menos de 12 horas, se realizaron allanamientos coordinados por el Ministerio Público, donde resultaron detenidas 3 de las 4 personas señaladas, tratándose de los nombrados Sandy de la Cruz, Francis de la Cruz y Mauricio Gil, quienes fueron captados en una cámara de videovigilancia, cometiendo el robo en esa villa de esa localidad del municipio de Constanza, y quienes al ser entrevistados en presencia de su abogado por el Ministerio Público, admitieron los hechos. La Policía Nacional recuperó los objetos robados, entre ellos figura una planta eléctrica, varias herramientas, entre ellas machete, cerrucho, segueta, etc., y otros muchos más utensilios eléctricos, taladros eléctricos y piezas, que eran utilizados en la construcción de esa villa en esa localidad. La Policía Nacional tiene estos sujetos bajo custodia para los fines legales correspondientes. Pues aquí vieron ustedes este video, en donde claramente está que estos tres hicieron de las suyas. La Policía los capturó y no pudieron hacer más. Gracias a Dios. Que bueno, Dixon, por la información, y a la Policía que pase la información de inmediato. Hay otro caso que se está dando en la República Dominicana. Mientras tanto, vayan dando like a este video y comentando, vayan dando like y comentando que les voy a hablar de otro caso. Parecido, similar, quizás, de lo mismo que vemos todos los días, pero esta vez tiene que ver con la nacionalidad, porque han reportado un cruce masivo, señores de haitianos indocumentados, hacia la República Dominicana. Miren el video, me las ha muestrado. Este video, señores, muestra claramente como estos individuos se sienten libres, libres. Pues en un reciente video, este que demostré, captado por una cámara de vigilancia, eso fue en el residencial Brisas del canal en Mao. Mao, señores, donde maitiano hay. No sé cómo pueden hacerlo. Bueno, pues, ahí se observa el momento que haitianos, presuntamente indocumentados, cruzan por la zona. Según informaciones subministradas a este medio, el grupo se desplazaba en dirección este, evidenciando una ruta hacia la parte dominicana, como debe de ser. Porque si vienen de Haití, ¿para dónde van a coger? Por otro lado, este mismo video muestra a los supuestos indocumentados, moviéndose sin ningún tipo de impedimento. Por lo que alegan que las autoridades locales parece que sabían, o que los cuidaban incluso, pero no han podido controlar este flujo migratorio. Además, denuncian que la presencia de oficiales de seguridad recaudando impuestos, ¿sabe cuáles son los impuestos? Peajes, le llaman. Esto ha suscitado críticas y preguntas sobre la eficacia y la integridad del control fronterizo en la zona. Hay que mejorar esto, señores, en Mao. Todos los días mostramos videos de cosas como estas. Grupo de haitianos. No, después un camión de haitianos. Después una guagua de haitianos. Y el chofer se escapa. El hombre que va manejando y llevando, trayéndolos. Ese traicionero a la patria no es capturado. Están de su cuenta, señores. Hacen lo que les da la regalada gana con nuestro país, los haitianos. Si lo permitimos, por lo menos los hombres que tenemos dos objetos guindantes, si lo permitimos, vamos a llorar como niñas, lo que no pudimos enfrentar como hombres. Les dejo el tema a ustedes para que opinen. Comenten sobre esto, compartan este video, suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones. Así, cada vez que hagamos videos, a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Ahí estamos. Como arroba829music. Y el mío, el mío personal que es arroba Adam Lester. Cuidemos nuestra patria. Cuidemos nuestra gente. Nos vemos en el próximo video.